El Centro de Investigaciones a través del Área de Oceanografía Operacional ha desarrollado modelos tecnológicos operacionales que nos permiten contribuir a la seguridad del marítimo. Es el caso cuando recibimos el reporte de que el buque Carmen 1 se encontraba a la deriva. Como lo podemos ver aquí en la imagen, estos puntos muestran las boyas de seguridad que tiene el buque, cuando el buque tiene una emergencia reactiva y nos comienza a mandar una alerta. Este fue todo el recorrido de las alertas durante el momento en que se presenta la novedad y los días siguientes. ¿Qué hacemos como centro de investigación? Una vez recibimos el punto de la información, a través de nuestros modelos operacionales, comenzamos a desarrollar y a trabajar para que nos den las áreas de búsqueda o los posibles trayectos hacia el buque en el cual está derivando. Es decir, la corriente, el viento hacia donde está desplazando al buque. Y a partir de estas diferentes zonas de búsqueda se le pasa la información dentro del protocolo que está establecido en Busque y Rescate en Armada Nacional y en coordinación con Dimar a las fuerzas navales para el empleo de sus medios de superficie o aeronaves que hagan los diferentes patrones en las áreas que el modelo nos arroja. Lo interesante de este desarrollo tecnológico es que nos permite conocer la trayectoria teniendo en cuenta las variables de dispersión por efecto del oleaje, de las corrientes y de los vientos. Adicionalmente, nuestro sistema se alimenta en tiempo real de nuestra red de monitoreo de condiciones meteorológicas, lo que nos permite validar los resultados de hacia dónde se dirige el buque. Lo importante es seguir trabajando y la investigación científica que hace el Centro de Investigaciones tiene una visión operacional que soporta y sustenta la seguridad de la Dirección General de Marítima y de la Armada Nacional.